El paraíso Eso jamás podría ser Quererme dar un beso Mira si quieres ser feliz Porque merecerás tú a mí El final tú Ha hecho de mi pecho su lugar Y un síndrome de pronto tú me quieres causar Y todo porque a otras yo miré Porque yo no miré Yo tengo igual Un lío sin más causar y razón Y tan solo porque a otras penas diré El mío es el paraíso para mí No, no, no puede ser No, no, no puede ser No, no, no puede ser No, no, no puede ser